Hola fans del Revenue Management, la distribución hotelera, el marketing hotelero y todo lo que tenga que ver con mejorar la rentabilidad de vuestros negocios. Pues sí, otro miércoles más tenemos Revenue Nomads Insights y como siempre traemos las noticias más importantes de la semana, pero también os hablamos de consejos y demás y algunas entrevistas. Esta semana como siempre hemos tenido tres. Una ha sido a Easy Campagne, fundadora de The Hotel Mood, una emprendedora de 25 años con una energía y una cabeza y unos proyectos brutales. Otra ha sido a Javi, uno de nuestros Revenue Nomads, que además trabaja para mí, es la persona que lleva todo el tema de marketing y bueno, pues os va a contar cómo es trabajar, cómo sufre trabajando conmigo, tanto lo bueno como lo malo. Y luego también tenemos a Carlota Mateos, CEO de Plenit, una herramienta, bueno, una herramienta, un proyecto súper chulo. Ella es la CEO de este proyecto y también de Rusticae, ya sabéis que tuvimos a Isabel Llorens hace unas semanas en el programa número 8 y el proyecto es súper interesante. Os dejo con el contenido. Si quieres llegar lejos y rápido, camina en grupo y de la mano de Jaime. Antes de nada, animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo, le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos, puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Revenue Nomads Insights. Hoy somos poquitos, pero vamos a dar un poquito de margen para que se vaya conectando la gente. Mientras tanto, como siempre, voy haciendo presentación. Estamos en Revenue Nomads Insights, esa sesión abierta de los Revenue Nomads en la que os invitamos cada semana a sentir el feeling de la comunidad, a pasar una hora con nosotros, debatiendo y aprendiendo, a compartir con los grandes profesionales de los que tenemos la suerte de estar rodeados, ese conocimiento del que nos hacen partícipes cada semana y que a nosotros nos gusta haceros partícipe a todo aquel que se quiera unir. Así que, nada, invitaros a disfrutar del episodio de hoy. Al final de todo, abriremos micros. Vamos a retomar esa fea costumbre que tenía Jaime de abrir el micro al final para dejaros participar y a ver si os animáis más de lo que lo hacíais antes. Por mi parte, contaros un poquito que hoy vamos a tener un orden un poco atípico. Vamos a esperar a hacer esa entrevista de lo último, último, porque hoy tenemos con nosotros a Carlota Mateos de Rusticae y Plenit, pero se va a unir un poquito más tarde por un tema personal. Vamos a tener a Isidora Campán de Hotel Mour. Vamos a tener con nosotros a Javi López, nuestro Revenue Nomad, que nos va a hablar un poquito de su experiencia en el círculo interno, de su día a día. Y, por supuesto, nuestras noticias, nuestro ecosistema y muchas cosas más. Así que, Jaime, hoy no vas a empezar tú, pero por si acaso te dejo si quieres decir algo. Nada, solemos saludar, hola equipo. Ana, somos poquitos aquí porque la gente ya se está dando cuenta de que cuando nos ve a través de otros sitios, pues es más fácil, es solo darle a un botón y no hay que registrarse. Pero esa gente que se da cuenta, luego no puede abrir el micrófono al final, bueno, pues no tiene toda la experiencia que tiene en Zoom. Así que, animaros a conectaros a Zoom. Nada más. Porque yo no sé, en el resto de la península, pero aquí por Galicia llevábamos unos días de lluvia y hoy ha salido el solcito y yo creo que la gente aprovecha de irse a la calle, aprovecha y nos deja aquí abandonados. Porque saben que además pueden aprovechar el viernes y lo van a tener grabado y van a poder disfrutar de todo el contenido que generemos hoy, tanto en forma de post, podcast, como la grabación de este vídeo. Así que yo creo que ya están muy enseñados demasiado y se nos escapan por diferentes opciones, cosa que nos parece estupenda, mientras aprovechen de todo aquello que generamos. Y sin irnos, sin tardar más y yéndonos ya a la chicha del programa, hoy vamos a empezar por nuestra sección de herramientas. Nuestra herramienta recomendada. Lore, ¿a quién tienes contigo hoy? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy me toca tomarle la delantera a Jaime y así que me toca abrir a mí el turno de entrevistas. En mi caso se trata de la iniciativa que han llevado a cabo desde The Hotel Moon o lo que es lo mismo, como ellos dicen, todo lo que necesitamos para ponerlos en modo hotel, pero sin estar en el hotel. Así que, bueno, para que nos lo explique, hoy traemos desde Chile a Isidora Campaña, que se ha adaptado aquí muy amablemente a nuestro horario para hacer la entrevista. ¿Qué tal, Isidora? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto, qué gusto estar con ustedes. Hola, Isidora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué ilusión me hacía! Sí, y a mí, y a mí. Todo por una confusión, ¿eh? No voy a hacer spoilers de Lorena, solo voy a decir todo por una confusión y a partir de ahí os dejo. Bueno, pues vamos allá entonces, a ver. Isidora, como ya sabes, tenemos diez minutitos justitos, pero bueno, como siempre yo quiero empezar sabiendo un poquito más del entrevistado que traemos, o sea que cuéntanos brevemente cómo es tu trayectoria profesional. Bueno, yo me crié en un hotel, me crié en la hotelería, así que esto se me salía un poquito de las manos, y ya a los 14 años decidí que quería ser hotelera. Ya estaba dicho, estaba claro cuál era mi camino. Y en ese camino comencé a aquilatar un montón de experiencias, idiomas. Siendo chilena a veces es más difícil tener Francia al lado, entonces decidí partir a Francia, luego decidí partir a Brasil, partir a Italia, y todas eran decisiones en torno a mi carrera, a la hotelería. Todo era en torno a generar este, a aquilatar esta experiencia para tener un cargo el futuro en la hotelería. Entonces esa es mi trayectoria, soy ingeniera hoy en administración hotelera, y cuando justo, que era el momento que yo siempre, justo cuando había encontrado el hotel que quería, el puesto que quería, pandemia. O sea, después de todo este recorrido que había hecho de una carrera desde los 14 a los 24, de 10 años, en donde había buscado universidades, máster, ta, 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 y no paraba, se me cae el mundo, se me derrumba un poquito, pandemia, y aparecen ustedes, silentemente, y esa es la historia que yo le tengo que cantar ahí, que tengo que compartir con el resto, silentemente yo tuve un mes que yo hablo de un proceso creativo, en donde Revenue Nomads me forma un poquito, me meto al hotel marketing, ya recuérdenme el nombre, pero me meto un poquito a este mundo a decir, me quiero educar, me quiero seguir educando, o cuál es la propuesta de valor que yo puedo generar, qué es lo que puedo hacer, y así es como nace también Hotel Mood. Es una mezcla de ideas, es una unión, es algo tan simple o tan complejo, cómo llevar la hotelería a las casas, hacerlo en pequeñitos, y llevarlo en pequeñas cajas a cada casa, justo cuando estamos acá, al menos nosotros hemos estado 6, 7 meses de encierro, recién estamos viendo la luz, un poco aquello que vieron ustedes en verano en Europa, pero nosotros no, recién estamos saliendo y conectando con gente, o pudiendo viajar, recién hace una semana, esto antes era completamente cerrado, que ya lo vivieron ustedes. Entonces, así, esa fue mi trayectoria, fueron casi 10 años de buscar idiomas, de buscar experiencia, de buscar, de haber trabajado en distintos hoteles, y todo eso derivó a esta creación loquísima que es Hotel Mood, que no existe en ningún lugar, y que ya prontito, prontito, yo espero que esté en España, y espero que estemos traspasando fronteras, y de momento es eso, de momento ha sido demasiado icónico y simbólico haber conectado con Revenue Nomads, estar con Javier, porque creo que fue a partir de un error, de una equivocación, dijeron que éramos un emprendimiento español, no lo somos, y así fue como tratando de hacer la corrección, y digo, no, soy de Chile, y es muy pequeño, y es aquí y allá, de hecho es de una provincia de Chile, ni siquiera de la capital, y nos llamaba mucho la atención saber que, ¡guau!, aparecí en el medio que yo sigo de hace mucho tiempo, así que un honor, un encanto estar aquí, y me hacía mucha ilusión igual que Javier. Muchas gracias, no sabía yo lo de la inspiración, que fuimos nosotros, está bien saberlo. En su parte, en su parte. Pues, a ver, ahora hilándolo un poquito, llegamos al momento del expande valor, entonces, explícanos un poquito más en profundidad, en qué consiste de Hotel Mood, y por qué lo recomendarías. Bueno, yo tenía esta idea de llevar el hotel a las casas, a partir de pequeños amenities, o pequeñas cositas de confort, que nos transmitieran esta ilusión de viajar, aquello que cuando estamos en el hotel, nos recuerda a que estamos viajando, que son pequeños jabones, o pequeños champús, y no es solamente eso, es el chocolate, es el confort, es la comodidad que nos ofrece un hotel, que yo, como hotelera, la conozco muy bien, y quería transmitir, y quería llegar a esas personas que no habían podido hacer un viaje, que tuvieron que suspender todo, al igual que todo el mundo, y decir, se puede viajar de otra forma, se puede viajar virtualmente, te llevo un pedacito del hotel a las casas, y ese es el spam de valor que yo hago, decir, Hotel Mood, no es un hotel, pero llevamos esa alma hotelera, que todos sentimos a las casas. Vale, y yo, una pequeña duda, porque yo lo estuve viendo, y me atrasó mucho, la verdad, el producto, esto es enfocado al particular, pero, ¿tenéis alguna opción también para hoteles? ¿Puede ser? Sí, tenemos, estamos formulando, de momento, nació como una venta directa, y una venta para aquellos viajeros, y reformulando también, un poco, para aquellos hoteles, hostales, o pequeños B&B, posadas, todo en pequeñito, que busca tener esos jabones, o busca tener esa marca, y esa diferenciación, en su lugar, sobre todo ahora, todo muy higienizado, y todo muy bonito, también es una opción, y es una solución, que ofrecemos a hoteleros, y eso creo que, es el paso más genial, ser un actor, de la hotelería, desde este otro lado, desde el lado de Proer, y, y es lo más lindo que, que puedo hacer, después de, de esta caída, que yo sentí, en la pandemia, de haberme quedado cesante, de haber quedado sin trabajo, todo esto, nació a partir de una gran crisis personal, de una gran crisis, de decir, ¿por qué, me esforcé tanto, en esta carrera, a dónde quería llegar, al final, debía haber estudiado otra cosa, creí que me había equivocado, y se me caía el mundo, entonces, me di cuenta que no, que, todo el camino, que había hecho, que dije, bueno, por uno, por otro lado, el idioma, tal, todas esas cosas, que creía, que me derrumbaban, al contrario, eran las cosas, que me levantaban, entonces, eso es importante decir, a los hoteleros, y a los demás, que creemos, que no sabemos mucho, creemos que, sabemos solo hotelería, y no es así, tenemos, un montón de habilidades, que nos pueden meter, en otros rubros, o en otras cosas, o en otros caminos, y esto, solo nos abre camino, al conocimiento, todos los conocimientos, que teníamos, nos sirven a futuro. Exacto, bueno, nos queda claro, me parece, que al final, ha sido una iniciativa, que sale de un momento de crisis, al final, bueno, muchas veces, son los mejores momentos, para sacar buenas ideas, bueno, pues nada, finalmente, a mí me gustaría, que nos dejases, un pequeño tip, o algún consejito, a los hoteleros, o a la gente, que como tú, pues quiere emprender, en estos momentos. Bueno, yo creo que, hay que saber, que emprender no es fácil, es un camino difícil, sé que en España, también es difícil, y hay que ir, con esa, con ese pensamiento, no es fácil, pero no es imposible, entonces, se puede hacer, yo llevo cuatro meses en esto, y se puede hacer, y soy una hicidora, completamente distinta, a la que hubiesen conocido, cuatro o cinco meses atrás, cuando me inscribí, en una noche, de insomnio, al hotel marketing, voy a ver unos videos, y voy a informarme, y estar, a lo mejor, no fui por esa línea, no fui por la línea, propiamente tal, hotelera, pero sí, estar en constante aprendizaje, estar nutriéndose, de conocimiento, nutriéndose de información, todo aquello, que hacen ustedes, en Revinu Nomads, no puede ser más lindo, y más significativo, para toda la industria, entonces, mis felicitaciones, y mi abrazo, a la distancia, no puede ser algo, es realmente, un honor, de verdad, lo insisto en eso, perdón, en el que sea más gaera, estar aquí, y contar mi historia, a lo mejor, me desligo un poco, de lo que es hotelera, propiamente tal, pero sí es un producto, y una solución, para pequeños hoteles, al menos aquí, espero que a futuro lo sea, y mi mensaje, es eso, es seguir, es levantarse, es intentarlo, a veces vemos el camino, un poquito negro, un poquito nubulado, y nada, lavarse la cara, y para adelante, para arriba, así que, ese es mi mensaje, mucho coraje, estamos, nuestra industria está caída, y hay que levantarla. Efectivamente, oye, muchísimas gracias, porque, gracias a piropearnos, pero al final, los piropos también te los debemos a ti, porque nos inspiras, estás al final, pues como muchos de nosotros, que todos aquí, básicamente somos la mayoría nómads, y todos estamos buscando nuestra inspiración, y tú, pues eres un ejemplo, aunque no seas nómad, pero eres un ejemplo, con lo cual también, los piropos van para ti, a la inversa. Oye, muchísimas gracias, nos ha encantado conocer la iniciativa, espero que, que te vaya todo genial, que seguro que sí, y, y bueno, yo, la verdad, y creo que hablo en nombre de todos, esperamos seguir sabiendo más de ti. Lorena, me dejas intervenir un momentito, y te voy a hacer una pregunta muy rápida, el permiso, no se lo tienes que pedir a Lorena, de todas maneras, espera, que te silencio, silenciar, Ana, ya está, ya está silenciada, ya podemos seguir hablando, y sí, y sí, una pregunta muy rápida, ¿cuántos años has dicho que tienes? 25. Tiembla, turismo, porque, es que además el nombre, Easy Campagne, ¿tienes tu dominio cogido? Easycampagne.com. Lo tenía, lo voy a recuperar, pero soy la única en el mundo, ¿no? Pero, me da igual, me da igual. No le das la idea que he tenido conflicto. agárralo, ¿no? Porque no puedo decir, cógelo, agárralo ya, agárralo ya. Aquí puedes, cógelo, tranquilo. Ese es el primer comentario, y el segundo comentario, espera que voy a solicitar a Ana que abre el micrófono, que si no luego me toca a mí llevar todo el programa. Y el segundo, el segundo comentario es, me encanta, eres de esas personas que hablan con, con lágrimas en los ojos de felicidad, y con una sonrisa que a mí me recuerda a la de alguien, una sonrisa y unos ojos que a mí me recuerdan a los de alguien, y le voy a preguntar a Lorena y a Ana, a ver si ellas les recuerda lo mismo. Lorena, ¿te recuerda a alguien? No, yo con la cantidad de gente que tenía proyectos como este, la verdad es que no. Ana, ¿te recuerda a alguien? Tampoco. Para mí es un clon de energía, de cómo habla, de Connie. Pero no por el acento, que aquí podríamos hablar de que Connie es argentina, estás chilena, no, me has comparado con un argentino, con un chileno, bla, bla, bla. No, como tú y vale. No, pero para mí... Pero es que lo has hecho mal, Jaime, porque yo creo que a Lorena le ha pasado lo mismo, al preguntarnos a Lorena y a mí, nos hemos ido las dos a pensar a alguien de la escuela. Ay, no, vale, es que estudiamos los tres juntos, Lorena, Ana y yo estudiamos los tres juntos. No, pero tienes que conocer a Connie, tienes que buscarla ahí en las redes sociales y hablar con ella, porque es que es como, yo creo que para cada una es como miraros en un espejo y os veo ahí las dos con lágrimas en los ojos y sonrís, no sé qué y tal y con esa pasión que tenéis. Enhorabuena y ya dejo a Ana a conducir el programa. Muchas gracias. sí. Muchas gracias, gracias Jaime, gracias Lorena, muchísimas gracias. Sí, sí, porque además yo creo que los nomads nos podemos sentir muy identificados en tus palabras, en esa búsqueda del plan B, empujados cada uno por lo que sea, por una situación, por un sueño, por las dos cosas que se juntan en el momento adecuado. Así que muchas gracias, gracias por tu consejo y por ese emprender no es fácil, pero no es imposible, que nos lo quedaremos ahí bien grabado. Y te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final, si quieres a participar en el chat, a dejar tu contacto por si alguien quiere estar en contacto contigo y si alguien te hace preguntas, siéntete libre de contestarlas. Un abrazo, un abrazo a todos los nomads. Nuestro know-how. Y ahora nos vamos con nuestra sección de know-how revenue nomads, una sección que hoy va a ser un poquito atípica, hoy no traemos nuestro típico know-how, hoy traemos a nuestro Javi, al que ya no sé si presentar o ya estáis aburridos de ver, a nuestro marketiniano, a ese chico que nos ayuda a todos siempre en todo lo que tiene que ver con marketing, siempre está dispuesto. Y hoy viene a hablarnos un poco de su experiencia y antes de empezar a bombardearle con preguntas, le voy a pedir que nos cuente un poquito quién es para que ellos conozcan. Hola, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. La que no me acostumbraba a estar siempre detrás de las cámaras, hoy me siento un poco raro ver estar aquí contigo en directo. Pues nada, yo, muchos ya me conocéis, bueno, los que estamos aquí algunos sí, otros no. Soy sociólogo, me especialicé en marketing hace 12 o 13 años, empecé a coger ese camino, gracias a Jaime, la primera vez, y me volví a encontrar con él hace algo menos de un año con esto de los nomads, la comunidad riverio nomads. Y bueno, durante todo este tiempo mi profesión, pues bueno, se ha enroscado en la investigación de mercados, luego fui tirando hacia marketing. La verdad que la sociología me ayudó bastante. La sociología me cambió la forma de pensar y tuve muchas cosas buenas en esa carrera, la primera que conocía a la madre de mis hijos, la verdad que tengo las gracias a esa carrera por eso y luego también me cambió la forma de pensar y bueno, yo creo que estoy aquí, como dije en algún Insights, si no quiero recordar, no me acuerdo bien del nombre de la persona que vino, la académica que estaba en el Reino Unido, yo en el chat puse un libro sobre Peter Berger y Thomas Lugman, la construcción social de la realidad, al final en ese libro, pues todos somos al final seres sociales y como cada uno va construyendo su vida en base a lo que se encuentra por el camino y obviamente yo estoy aquí gracias a todo lo que he ido tomando, las buenas y las malas decisiones. Y nada, eso es, actualmente pues trabajo como, bueno, llevo campañas de publicidad, trabajo dentro, bueno, formo parte del círculo interno, también tengo mis propios clientes, soy consultor independiente, es algo que la verdad que tengo que dar las gracias a mucha gente por eso, a mis padres, a mi pareja por aguantarme todo este tiempo y también a Jaime, él ya lo sabe, pero bueno, yo no me cansaré nunca de decirlo y nada, eso es lo que hago y bueno, a ti te veo mucho todos los días, también a Lorena, gente del círculo y nada, soy muy contento, la verdad, de formar parte de esta familia ¿Algún día vas a tener que enseñarnos en cámara a esa mujer que te mantiene en línea? Porque yo creo que tiene aún más que ver de lo que pensamos. Javi, yo sé que ya antes de entrar a trabajar en el círculo interno ya tenías algún cliente propio y que los mantienes, o sea, no estás trabajando solo con Jaime en el círculo interno apoyando a esa organización, esa difusión de contenidos, toda la estrategia, sino que sigues manteniendo tus clientes y además sigues ampliando cartera también. ¿Qué ha cambiado para ti de tu día a día de estar en el círculo a no? ¿O de entrar en Revenue Nomads a no? ¿Consideras que, no sé, ahora eres más organizado, ahora eres más desorganizado? Yo ese fondo lo sigo viendo igual, o sea, que ordenado no podemos decir que seas más. Para todos aquellos que estéis escuchando podcast, a Javi siempre lo vemos con un montón de cosas detrás que nos hacen ver que es un tío que no para, porque siempre tiene un montón de cosas, pero no siempre son las mismas. Bueno, y se te ha olvidado decirte que normalmente siempre tengo otro outfit, que pasa que hoy me lo he baleado. Pero bueno, la verdad que mira, yo, respondiendo a tu pregunta, la verdad que sí, que es cierto que yo ya tenía clientes, de hecho, mi primer cliente lo logré con el curso, con el máster de Jaime, en la Francisco Victoria, hace 10 o 11 años, no recuerdo muy bien, y lo sigo manteniendo, o sea, es increíble que ese cliente lo sigo manteniendo, son amigos míos, pero sí que es cierto que lo tengo, lo sigo manteniendo. Y bueno, en plan broma, en plan en serio, sí que es cierto que desde que estoy formando parte de esta comunidad y trabajando en el ciclo interno, duermo menos, eso también es cierto. Tengo que levantarme antes para poder, bueno, intentar ser más productivo, porque soy una persona que hace muchas cosas, como bien has dicho, pero para mí el trabajo es importante, pero también lo es la familia y lo es el deporte, entonces para mí organizarme toda mi vida, todo mi día, para que me dé tiempo a sacar mi trabajo y bueno, a seguir formándome y a atender a mi familia y hacer mi deporte, que para mí es filosofía de vida, yo siempre he hecho deporte, el día que me lo quiten me pondré, me pasará algo, porque para mí es algo vital. Y bueno, podría decirte que soy más productivo, gracias a GTD, lo que nos ha estado enseñando Jaime, Kanban, para mí esa herramienta, Kanban Flow, me ha flipado, de hecho la he implementado con un cliente, entonces la verdad que si me tuvieses que decir una cosa, pues quizás, te diría muchas, pero más productivo, productividad, te diría que he ganado muchas, también quizás en confianza en mí mismo, en ser capaz de afrontar nuevos retos, que para mí esto fue un reto, como lo dije a Jaime el día que hablamos, para ver si entraba o no entraba, y dije, esto para mí es un reto y creo que ha cumplido todas mis expectativas, incluso mucho más de las que podría pensar en el momento que me inicie en esta aventura, y bueno, luego aparte, pues bueno, toda la gente que he conocido, las energías que se están creando, y bueno, los conocimientos que también he adquirido, porque para mí cada día aprendo cosas nuevas, la verdad que se aprende mucho de ti, de Lorena, de Yule, de Laura, de Iker, de Marta, de Jaime, toda la gente que trabaja con nosotros día a día, y la verdad que para mí es un honor. De las cosas que estabas comentando, yo creo que ahí desde luego la que está saliendo perdiendo soy yo, porque al final es, no, esto hay que adaptarse, nuevos hábitos y tal, no tío, vosotros sois gallinitas y yo soy búho, y me traéis loca cuando yo me despierto a mi hora, que a mí intento que sea antes de lo normal, y veo ahí 50 mensajes de todo el mundo, digo, joder, pero esta gente no duerme, no me dejarán a mí, a mí vivir, y luego además, sin embargo, yo soy muy respetuosa, intento a partir de las 6 de la tarde no mandar nada, entonces, se me reduce ahí el horario. Sí, sí, bueno, yo siempre he sido, incluso en la universidad, yo era mucho más productivo por las mañanas, o sea, para mí, el hecho de levantarme a las 5, 5 y cuarto, para mí, supone que al final tengo que igual renunciar a, pues yo que sé, a ver una serie, a ver algo, pero al final, como estoy tan cansado, ya, normalmente hay veces que me duermo antes que los niños, que mi mujer, muchas veces dice, pero tío, ¿cómo lo hace? Digo, no lo sé, estoy cansado, pero duermo antes de que ellos estén. Dile que trabaje con Jaime y luego que nos cuente si es capaz de dormirse temprano o no. La verdad que ya te digo, yo estoy encantado, la verdad que para mí es una oportunidad poder vivir esta vida, el hecho de, bueno, no solamente yo, sino toda mi familia, porque al final yo lo que intento es mejorar, mejorar yo, pero sin ser egoísta, es decir, todo lo que yo mejoro, que ellos también salgan a beneficiar por la conciliación, el poder pasar tiempo con los niños, el poder viajar, todo eso, la verdad que a día de hoy sí que lo puedo tener y tengo que dar las gracias en parte a esto, si no sería muy complicado. Javi, nos hablas de productividad, de mejorar hábitos y bueno, ahí cada uno, lo que se dice de cada maestrillo tiene su librillo, yo creo que es muy acertado, pero mira, esta pregunta no te la he hecho nunca y yo creo que ya es algo personal. ¿Cómo te organizas con tus clientes? O sea, tú dices, venga, de 8 a 9 se lo dedico a este, de 9 a 11 se lo dedico a este o al final vas saltando de uno a otro, ahora hago esto, ahora hago aquello, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué es para ti una buena estrategia de productividad, de éxito en tu día a día? Pues oye, yo trabajo mucho mejor si me centro en este cliente y saco todo lo del día en este horario o voy sacando tareas que son de poco tiempo, primero las de todos y luego, ¿cómo lo sueles hacer? A ver, yo por ejemplo, ahí lo que hago es el día de antes, te voy a contar cómo lo hago ahora, no cómo lo hacía antes, ¿vale? Yo lo que hago desde que aprendí, desde que me metí en un 10 LGTD, yo sí que es cierto que el día de antes miro todo lo que tengo que hacer, mis tareas, un buzón de entrada, ahí tengo una carpeta en mi nota donde tengo un buzón de entrada y voy estableciendo todas las cosas que tengo que hacer. Pues por ejemplo, hoy tenía que preparar una team campaign para un cliente, pues yo más o menos sé lo que voy a tardar y entonces a partir de ahí sí que es cierto que no estructuro las tareas por tiempo que me vayan a hacer, simplemente las estructuro por nivel de urgencia, si esto tiene que salir hoy, pues lo tengo que hacer hoy y luego, pues bueno, me voy organizando en esa tarea. Sí que es cierto, las tareas mundanas, las tareas no mundanas, pero tareas que son más simples, que te llevan un par de minutos, pues ya siempre las suelo dejar pues antes de comer o después de comer, ¿vale? En el sentido que tengo la mente un poco más cansada, pues ver el correo de email, responder emails que sean cortos y todo lo que conlleve una tarea mayor, pues la meto en mi bufón de entrada y cuando llega al final del día pues ya analizo y veo, pues lo mismo, qué nivel de urgencia tengo y si la tengo que atacar mañana o no, eso es como, de hecho, mi día empieza, normalmente, yo me la acabo muy bien, pero cuando me levanto por las mañanas, como bien dices, aunque me levante pronto, suelo tener muchos mails, entonces digo, pues tengo que volver a rehacerme todo porque van saliendo cosas nuevas. Entonces, bueno, yo al final pienso que hay que organizarse, es súper importante organizarse y tener, saber lo que tienes que entregar, qué es lo que no, porque si vas a carajo sacado, como se suele decir, pues al final no eres productivo, tienes que, también intento mirar, o sea, silenciar los teléfonos, cuando tengo que hacer algo importante, no recoger, no atiendo llamadas porque si no al final la distracción es un trabajo que te puede llevar una hora, si te distraes, pues nada, al final no estás siendo productivo, en ese sentido, Jaime y Ira García son unos maestros en esa materia y la verdad que intento un poco asimilar esos conocimientos y ponerlos en práctica y si te soy sincero, la verdad que me, a veces me sorprende de lo capaz que puedo llegar a ser a la hora de ejecutar tareas, con esa planificación. Y ya por último, Javi, después de que nos cuentes que es cierto que uno cuando se pone a utilizar un método de productividad, un GTD o algún otro método, se da cuenta de que es capaz de hacer más cosas de las que está haciendo y de ahí el éxito de esos métodos. Antes de acabar, ya sabes que nosotros normalmente pedimos un consejo, pero hoy no te voy a pedir un consejo, hoy te voy a poner en un aprieto y además voy a aprovechar que Jaime tiene el micro cerrado. Cuéntanos la anécdota más divertida que te ha pasado desde que estás trabajando con Jaime. La anécdota. Igual tú la sabes, no sé, me lo preguntas por algo, no sé. Hombre, anécdota. No te sabría qué decir, la verdad. Anécdota, anécdota, no. Es que soy experta, aparte de, esto es una broma, pero también estoy siendo experto en jardinería. En cualquier momento me veréis haciendo un blog sobre huertos, sobre plantaciones, la verdad que eso cualquier día lo saco y os dejo, me veis por ahí en Leroy Merlin haciendo alguna advertising o algo de eso y ganando más dinero. ¿Es que? Ojo, que el otro día conocí yo al amigo de un amigo que es youtuber de huerto, que además al principio cuando me lo dijo me quedé yo así como ¿eh? Soy youtuber de huerto y yo, ¿eh? Sí, sí, el tío es youtuber de huerto así que le puedes hacer competencia. Cuéntanos, cuéntanos a qué bien es. Bueno, es una forma amigable que tenemos cuando alguien pues no comute en error, al final la gente que se equivoca es quien ejecuta las cosas, entonces obviamente pues cuando empiezas a controlar pues todo lo que tiene el círculo interno al final son muchas tareas y que es cierto que a veces pues no se tiene el acierto de primera pues una forma de decir en vez de decir pues cagadas y horrores pues son florecitas en ese sentido por eso que como, pues en ese sentido pues tengo un jardín entero con todo el día de ayer. Te consta que te has ido contra ti y yo con lo de la anécdota quería que nos dejases un poco ahí a Jaime pero nada, ¿eh? que tú... Hombre, hoy, 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 a ver, anécdotas, la verdad que como no hemos tenido la oportunidad tampoco de, bueno, bueno, sí, sí, tengo una anécdota muy interesante y la verdad que en verano estuvimos haciendo paintball y yo creo que él tenía miedo y me escogió en su equipo, no me dijo, no me dejó ir contra él, me dijo, tú vente conmigo y no hubo fuego cruzado ni nada, fui respetuoso pero echamos una buena tarde, eso sí, una buena, un buen día, hacía un calor pero la verdad que estuvo muy divertido pero nos respetamos, nos respetamos los dos, no hubo bolas, no hubo bolas perdidas de esas, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Ahí, ahí, siempre trabajando todos en el, en la misma dirección, no nos vamos a ir al bando contrario. Pues muchísimas gracias Javi por acompañarnos, le voy a dar a Jaime la palabra que no sé si quiero aprovechar para hacerte alguna pregunta o para mandarte algo para mañana. Javi, simplemente muchas gracias por tanto amor y el amor es mutuo y nada más, nada más que me hubiese encantado porque entre bambalinas también ocurren cosas, entonces antes de esta entrevista he recibido una llamada de Ana diciéndome Jaime, que me he caído, que me he caído, que lo siguiente es la entrevista de Javi, que si no la haces tú y ya me había hecho ilusiones y de repente ha vuelto a aparecer y digo, joder, bueno, pues que la hay. Te hiciste ilusiones porque son en Wikipedia y todavía no hemos dejado participar. Y vamos a seguir sin dejarte participar porque ahora nos vamos a nuestra sección de Ecosistema Revenue Nomads. Nos vamos con nuestra mami Nomad a que nos cuente qué ha pasado esta semana, qué hemos estado haciendo. Ecosistema Revenue Nomads Hola, buenas tardes a todos. Pues hoy tenemos una efeméride y es que conmemoramos la primera semana desde aquella vez que Jaime no interrumpió ahora la presentación inicial y parece que se mantiene la tónica. Así que ahora vamos a seguir con todo lo que ha pasado porque bueno, parece que el tiempo no pasa, que no pasan cosas que vamos muy despacito pero ayer tuvimos una sesión con Connie y con Mónica e hicieron un repaso uno por uno de todos los clientes que habían ido solicitando los servicios de la comunidad y en total hemos tenido 38 proyectos con clientes en los que se ha trabajado y aunque no todos han convertido sí que decir que de todos aprendimos algo y fue muy instructivo y hasta emotivo ver el recorrido que hemos tenido en la comunidad. Como trabajo tras trabajo vamos aprendiendo y vamos mejorando. y bueno después el jueves pasado tuvimos una de las sesiones más largas de la comunidad fue formación en Power BI con Sergio y una lección súper intensa muy bien preparada con contenido súper interesante para los amantes de los datos sobre todo y bueno decir que duró nada menos que dos horas y media y a pesar de eso acabaron pidiendo otra sesión o sea que visto lo visto puedo asegurar que esperan con muchísimas ganas la que tenemos mañana con Carlos sobre Big Data Inteligencia Artificial y por otro lado hablando del contenido que vamos generando en la comunidad nuestros nomads Alberti y Jan Franco vuelven con su hospitalidad emprendedora con una entrevista súper interesante a Jessica Brühl sobre una combinación imprescindible entre el bienestar integral y el emprendimiento es un enfoque súper súper noveloso y bueno ahora les dejo el enlace en el chat para que puedan ver la entrevista y para finalizar felicitar a nuestra pequeña hotelera a Mayalen por si las quieren buscar en Instagram es la pequeña hotelera porque ayer fue su cumple así que felicidades Mayalen felicidades para ella muchas gracias Laura por ponernos al día de todo eso que pasa y enhorabuena a Sergio que has hablado de esa lección y ha sido y ha sido él el que ha cumplido ese récord de de tiempo de de un mentor enseñando al grupo y con Sergio nos vamos con Sergio y con Sara a nuestra sección de noticias Jaime hace así está diciendo algo pero no sé pero Ana no tengo yo mi derecho a complementar la sección de Laura como siempre pero es que me gusta dejarte interrumpir cuéntanos vale oye yo como sabéis tengo TDAH entonces no de repente pues me he despistado y no sé si has hablado de lo de Smart Travel News o si ya hemos hablado o si lo has contado Laura hablamos la semana pasada vale pero es que ahora ha salido ahora ha salido el artículo y ha quedado genial 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 así que enhorabuena a las 16 personas que compartieron palestra conmigo y luego algo que muy poca gente sabe y es de las cosas más bonitas de la comunidad ayer tuvimos esa sesión que has comentado que duró aproximadamente dos horas pero es que después de esas dos horas me quedé con dos miembros de la comunidad otras dos horas es decir hasta las 11 de la noche hablando porque había una cosa de la cantidad de proyectos que tenemos y colaboraciones y tal pues porque había una cosa que yo había planteado y no les encajaba y me decían no Jaime es que esto no debe ser así porque A, B, C y D y entonces estuvimos dos horas mejorando la comunidad es decir hay quien se puede tomar estas cosas como joder y por qué no y por qué se quejan no, no, no es que vosotros digamos que la primera edición que sois vosotros bueno los que los que estáis aquí y otros habéis hecho todo lo que hemos conseguido conmigo con mis ideas pero también con vuestras ideas y con vuestros no Jaime y si esto lo hacemos de esta manera y fue brutal que estas dos personas me dedicasen dos horas para decirme aquello con lo que no estaban de acuerdo me pareció genial y eso es otra de las cosas que hace grande esta comunidad que la gente tenga la confianza de hacer esto en hotelería decimos que voy a sentir un momento Carlota en hotelería decimos que preferimos que un cliente antes de irse a TripAdvisor bueno pues que nos diga su malestar o su tal a nosotros en el hotel antes de irse al hotel y irse a quejar a otro sitio y es que lo debemos hacer en otros negocios y para eso debemos generar esta confianza de oye cuéntame lo que no te gusta a ver qué podemos hacer y nada muchísimas gracias a esas dos personas y ahora sí que ¿sigo yo Ana? Pues iba a decir que ya aprovechando que me has interrumpido voy a seguir haciendo esperar a Sergio y a Sara y vamos a aprovechar que ya tenemos a Carlota Mateos por aquí y vamos a darle paso a esa entrevista que vas a tener con ella yo poco más tengo que decir Jaime toda tuya Entrevista ¿Qué tal Carlota? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Y vosotros? Muy bien pues aquí estamos todos estábamos esperándote y estábamos pasando sección transección a ver estoy en la sala de espera de la consulta que ya he salido pero ya no me da tiempo a llegar a ningún sitio decente así que estoy aquí en la sala de espera bueno bueno pues entonces no te vamos a entretener mucho pero lo justo para que nos cuentes lo que nos tienes que contar antes antes de presentarte y de pasar a tu parte pues siempre siempre inicio yo esta esta sección con una frase y la frase de este de esta vez es un proverbio chino que dice así si quieres ser feliz un día emborráchate ¿tú sabes cómo finaliza esta frase? ¿sabes cómo sirve? ¿sabes? perdona Carlota bueno yo es que no la empezaría nunca así mira mira qué bonita es si quieres ser feliz un día emborráchate si quieres ser feliz un año cásate pero si quieres ser feliz toda una vida hazte jardinero es un proverbio es un proverbio es un proverbio chino y es la frase que tenemos en un proyecto que tengo con mi hermano pequeño en javichichedic.com que hacemos huertos urbanos en Tenerife esto lo traigo a colación de que también antes de que entrases tú Ana hemos estado hablando todo el rato de flores y de jardines y ellos sin saber que yo iba a hablar de que yo iba a meter esta frase y esto lo meto porque nosotros lo que hacemos en Tenerife son huertos urbanos pero es que tú también trabajas con la comida y es de lo que vamos con la comida sana con la comida de cercanía y es un poco de lo que de lo que vamos a hablar en la entrevista supongo que sabrás que en el programa número 8 y estamos en el 15 este es el 15 Ana si verdad 15 16 17 17 pues estuvimos en el programa número 8 entrevistamos a Isabel y entonces le hice la misma pregunta que te voy a hacer a ti tú sabes de que tú sabes de que nos conocemos tú y yo no pues mira yo fui de los primeros consultores que hizo consultoría a Rusticae pero fui con un consultor muy conocido con el que vosotras bueno pues al final la cosa no salió muy bien pero ya estaba de pin pin yo empezaba a trabajar con él y entonces por eso no vamos a no vamos a decir nombres yo estaba enamorado yo estaba enamorado del proyecto Rusticae y de vuestras oficinas y de Isabel y Candota dos jóvenes emprendedoras y tal y la verdad es que me encantó me encantó y luego fui a hacer una entrevista a Isabel bueno no a Isabel no a Rubén creo que es a un chico si si Rubén ahí está y nada yo tengo mucho cariño a la obra de Don Devis que también estuvo con vosotros claro vale ¿por qué consideran entrevistarte? pues porque Filones Rustica es bueno Pleni supongo que se pronuncia así que es todo todo relacionado con lo mismo todo relacionado con productos bonitos con productos de cercanía con productos que son los que debemos consumir tiene que ser igualmente bueno entonces cuéntanos un poquito porque ya sabemos quién es Carlota pero perdona ya sabemos quién es Isabel pero no conocemos a Carlota cuéntanos un poquito quién es Carlota Mateos bueno mira me alegra que me hagas esta pregunta porque el último que me la hizo fue mi profesor de yoga y le dice joder José qué preguntas me haces yo qué sé quién es Carlota y luego me dijo pues mira eres la que eres así que te contesto soy la que soy pero más allá de eso que es la respuesta sabia y la más fácil pues nada pues contaros que yo pues llevo emprendiendo desde los 19 años tengo ahora mismo 45 y bueno el primer emprendimiento así importante fue Rusticae y estuve liderándolo con Isabel durante 20 años y yo soy una persona muy conectada con el mundo rural desde pequeña he vivido en el campo y me conecto mucho con la naturaleza me interesaba mucho la problemática del mundo rural y Rusticae fue una respuesta a una a una vía de reciclado de ese de ese medio de esa economía de esos territorios y Plenit pues es otro emprendimiento que surge también de otra manera muy casual igual que Isabel la conocí en un aeropuerto en un retraso de un avión que se retrasó 12 horas y tal pues a mi socio actual de Plenit le conocí también en un fin de semana pasando el fin de semana en su hotel que era un hotelito de Rusticae pero yo a él no le conocía y nos encontramos ahí en el salón de repente y nos pusimos a hablar y me contó la idea que tenía rondando en la cabeza de llevar la comida ecológica a la ciudad de manera masiva para conseguir el triple impacto que se consigue por el mero hecho de comer ecológico y es que te cuidas tú tu salud estás dinamizando las zonas rurales de proximidad de la España vacía y además estás protegiendo el planeta porque todo lo que se produce en ecológico son toneladas y toneladas de químicos que ya no acaban en la tierra en los acuíferos y en el aire que respiramos ni en los animales con lo cual según me contó la idea así tal cual hacía 15 minutos que la había conocido y le dije quiero ser tu socia y la verdad es que pues a lo mejor eso habla un poco de quién es Carlota ¿no? pues soy una persona muy apasionada impulsiva pero siempre siguiendo un poco mi coherencia vital de las cosas que me importan y el tema del medio ambiente creo que es la gran crisis que tenemos por delante para gestionar y todo lo que se pueda hacer en esa dirección creo que hay que hacerlo y además también hay un tema que yo siempre he creído mucho en el poder del individuo en tanto que consumidores tenemos un poder tremendo y nos han nos han convencido para que pensemos que somos totalmente incapaces o que no podemos hacer nada para frenar los problemas que nos acechan ¿no? porque somos demasiado pequeños para poder frenar esas cuestiones y yo creo que no yo creo que tenemos un inmenso poder como consumidores y bueno y Carlota también es una persona que dice bueno pues si con este pequeño gesto hoy consumiendo comida ecológica o mañana montando una startup puedo hacer que algo cambie pues lo hago qué bonito qué bonito yo estoy totalmente alineado con tu filosofía yo empecé un proyecto hace bueno estas navidades que lo redacté en un artículo que se llama Proyecto Destiny que se llama Ayuda a una persona ahora ya y estamos bueno empecé ayudando ahora estoy con mi familia y con un montón de gente ayudando a una persona pues que es la persona que pide en el Carrefour de al lado de casa y bueno pues estamos con un plan bastante chulo y es haz algo o sea si tú haces algo y todos los demás hacemos algo pues esto esto cambiará para que para que para que podéis acceder a la web Ana y luego en el resto de presencias donde estamos lo pondrán en la url pero es es que estos nombres tan creativos pues a veces dan lugar a confusión pero es len está puesto en el chat punto es vale genial genial Carlota ¿cuáles son los mayores retos con los que te estás encontrando? por lo visto uno de ellos la conexión a ver Carlota ahí lo tenemos retos de índole ¿es la mía? vale ¿ahora? ¿hola? sí ahora ¿me oyes? yo te oigo sí sí vale fenomenal pues no os decía que de los retos o sea más que retos la verdad es que me gustaría hablaros también de las cosas que me he encontrado súper positivas por el camino y es que está siendo muy fácil vender el concepto nosotros hacemos comedores de empresa 100% ecológico y hacemos también servicios de catering para eventos corporativos desde pequeñas reuniones de directivos hasta grandes eventos ¿no? empresariales 600 personas y todo siempre en ecológico certificado y la verdad es que os diré que lo que más me ha sorprendido de todo es lo fácil que se vende este servicio porque dando un servicio de esta calidad a un precio adecuado que es uno de los temas críticos ahora mismo hay un interés brutal por ofrecer este tipo de propuesta porque al final lo que os decía antes este es un proyecto que tiene triple impacto en la salud del que come pero luego también en cómo dinamizas las zonas rurales y cómo proteges el planeta por no usar químicos entonces tú esto vas a una empresa y se lo cuentas y dices que con lo que comen tus empleados no solo estás cuidando la salud de tu equipo sino que además por el mero hecho de comer esto ya estáis ayudando en estas otras líneas ¿no? entonces yo creo que esto es la mayor sorpresa que me encontró es lo fácil que se vende y luego en cuanto a las dificultades pues bueno fundamentalmente tiene que ver con pues con con gestión ¿no? es un proyecto muy ambicioso muy capilar queremos crecer muy rápido porque si no crecemos mucho no tenemos mucho impacto y esto se trata de hacer impacto tanto para mi socio Juan como para mí no nos hacía falta ya montar más empresas o sea ya teníamos nuestras carreras montadas pero esto lo hemos hecho porque de verdad queremos impactar y para eso tenemos que llegar a mucha gente si no el impacto se queda muy muy pequeñito entonces la dificultad de crecer rápido con inversión muy elevada sin saber del negocio pues eso ha sido un súper reto porque te das muchos muchos bueno te equivocas mucho y aprendes y tal pero joder hay mucha gente que sabe de este de este negocio que le parece A, B y C y para nosotros ha sido un mundo ¿no? entender todo esto es un negocio de céntimos entonces tienes que manejar muy bien las operaciones en fin muy complicadito pero pero también muy estimulante ver cómo crece y cómo la gente valora el producto y su aportación en positivo al planeta y a la sociedad Muy bien una última pregunta Carlota un consejo para profesionales que quieran seguir tus pasos de emprendimiento el mejor consejo que te hubiese gustado recibir cuando tú estás planteándote darles bueno os voy a dar uno que me parece que es muy relevante por los tiempos en los que vivimos y no hablo de la pandemia aunque también ¿vale? aplica la pandemia pero nosotros o sea el mundo se acerca a un cambio de paradigma de manera obvia o sea el sistema que tenemos montado no funciona y no va a funcionar los próximos 100 años como lo conocemos tiene muchísimos problemas y genera mucha genera mucho dolor en la sociedad o sea tenemos ahora mismo yo digo una sociedad doliente ¿no? cada vez hay más gente con depresión con problemas de ansiedad con falta de sentido vital estresadísima que no le da tiempo ni a reconocerse a sí mismo ¿no? no tiene un minuto para estar consigo mismo y en ese sentido viene un cambio muy fuerte porque ya yo creo que no aguantamos ya mucho más con este modelo y porque además la crisis climática que viene es de tal calibre que muchas cosas van a cambiar queramos o no queramos porque nos vamos a ver luchando contra un enemigo muy jodido entonces yo creo que viene un cambio de era y entonces yo al que quiera emprender lo que le diría es que haga lo que haga lo haga alineado con lo que viene que no se meta en modelos caducos que es que están ya yo lo veo clarísimo a mí hay gente que me dice tú es que eres muy visionaria digo no sé si es un tema de visionario o no yo lo palco yo veo que así como estábamos hasta ahora no tenemos mucho más recorrido entonces yo creo que hay que hay que estar muy consciente de que lo que viene viene muy marcado por los temas de sostenibilidad y con los temas de propósito personal y profesional y corporativo entonces si alineas todo eso creo que tienes muchas más posibilidades de tener éxito en el nuevo paradigma que viene alinear mi propósito vital con mi felicidad profesional y mi propósito corporativo para hacer algo alineado con poder tener un mundo un poco más sano y un poco más cuidado y una sociedad por lo tanto más sana y más cuidada yo creo que por ahí hay muchas más probabilidades de éxito que si seguimos haciendo lo mismo estás hablando entonces de lo que de lo que llamamos tu ikigai no sé si estás familiarizada con el concepto no pues lo que acabas de decir es la definición de ikigai lo que te da en lo que eres buena lo que te da de comer lo que aporta al mundo y por lo que te pagan así que Carlota enhorabuena por haber encontrado tu ikigai esta es tu casa esta comunidad está dispuesta a compartir cada vez que necesites dar una novedad o tal para ayudarte a compartirlo y a llegar a más gente porque el proyecto es súper bonito muchísimas gracias y nada seguimos y bueno si quieres quédate igual hay preguntas en el chat con lo cual si hay alguna pregunta pues la puedes contestar y nada muchísimas gracias por hacernos un hueco a vosotros muchas gracias Jaime gracias Carlota por habernos acompañado ahí en mitad de tu día a día que tiene que ser un poco locura con ese rusticai y ese proyectazo que tienes ahora Plenit y ahora sí Sergio Sara nos vamos con las noticias que nos traes hoy Hola a todos gracias Ana bueno aquí estamos de nuevo y bueno pues la primera noticia nos dice que siete meses después Europa unifica criterios para los viajes no sé si os acordáis que ya hablamos varios insights atrás de un mapa de situación de cada país por colores que eran el verde el naranja rojo o gris pues bueno ya se han puesto de acuerdo y los viajeros procedentes de zonas verdes no tendrán restricciones mientras que los viajeros que provengan de una zona naranja roja o gris pueden estar sujetos a cuarentena o revisión a su llegada y los países se comprometen a no negar la entrada en su territorio a los viajeros procedentes de otro país de la Unión Europea y también está prevista la introducción de un formulario europeo único que deberán completar los viajeros sin embargo todo será voluntario vale o sea lo cual es posible que no asegure muchos cambios pero bueno en cuanto a las reservas ya hemos pasado por distintas fases y se prevén otras ¿no es así Sergio? pues efectivamente como podemos leer en Hostel Tour vemos que las cinco fases de las reservas hoteleras en el área del COVID-19 se hace anécd un estudio del Hotel Index de Serminder en el que se identifican cinco fases de reservas hoteleras que pasarán como digo por cinco etapas la primera de ellas fue la aceleración nacional tras el confinamiento una tendencia alza en las reservas sobre todo nacionales por el cierre de las fronteras la segunda de las fases sería un estancamiento en las reservas debido sobre todo a restricciones a rebrotes y a que muchos viajeros han visto afectados económicamente después de esta vendría una fluctuación sería la tercera de las fases en las que estamos actualmente en la que hay una desestabilización caracterizada por comportamientos erráticos sobre todo con cancelaciones y reservas de última hora la cuarta de las fases será una vuelta al turismo nacional con posibilidad de viajes al extranjero siempre que haya las medidas oportunas y el viaje sea cancelable y también veremos un aumento de las reservas de última hora en esta fase y por último será la aceleración internacional será la última de las frases aún queda bastante tiempo para ella y en el que habrá eso un aumento de reservas internacionales cuando bajan las restricciones y habrá estancias más largas y una mayor antelación de las reservas ¿cómo ves tú estas fases Sara? ¿crees que llegáramos pronto a esta última? pues Sergio el 42% de las empresas prevé recuperar su volumen de viaje en tres años ¿y por qué te digo esto? pues porque los resultados de la encuesta de Global Business Travel Association que se hizo entre el 15 y el 19 de septiembre a más de 1.300 gestores de viajes y eventos corporativos en todo el mundo han notificado un moderado optimismo para el próximo año ¿vale? 7 de cada 10 tienen previsto que sus empleados regresen a los eventos reuniones o conferencias no virtuales luego el 45% espera que la asistencia presencial se retome para la primera mitad del 2021 y un 25% estima que lo harán durante el segundo semestre del año que viene y lo que resta del año del 2020 la mayoría de las empresas no tienen previsto organizar ni eventos ni reuniones ni conferencias pero bueno aunque los resultados de la encuesta son optimistas algunas empresas buscan alternativas ¿no Sergio? Pues sí como vemos en esta noticia que vemos en Tecnotel Melilla lanza una nueva experiencia para teletrabajar desde sus hoteles en el contexto de que se han despromado los viajes de negocios y las restricciones de movilidad se están buscando nuevas fórmulas para paliar esto y en este aspecto Melilla ha lanzado un nuevo concepto de Day Stay permitiendo el uso de la habitación y de los servicios del hotel en un nuevo horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde esta medida ya se ha implementado en hoteles en España en Alemania en Reino Unido en Italia y en Estados Unidos en precios desde 49 euros a 109 euros y también se están esperando nuevas sobre la noticia y se están esperando también nuevas oportunidades en los hoteles vacacionales y de larga estancia trabajando ya en una nueva experiencia de Long Stay Work Station con estancias más largas en hoteles vacacionales para el mismo concepto del trabajar y bueno Melilla no es la única empresa que toma medidas ante esta situación ¿verdad Sara? Pues Sergio el comparador de tarifas de Booking ya está a punto de cerrar Rate Intelligent que es una herramienta gratuita de comparación de tarifas desarrollada por Booking dejará de estar disponible a partir del 30 de noviembre de este año pero bueno no es noticia de última hora esto ya lo avisaron el 26 de mayo pero bueno quienes usen este comparador de tarifas pues que sepan que van a necesitar otra herramienta y bueno pues tú sabes también de alguna empresa más Sergio que también tome medidas Pues sí la última noticia que vemos afecta a otro gigante de la distribución como es Hotel Bets en el que leemos en Hostel Tour que recorta un 10% su plantilla mundial pero la mantiene en España a pesar de que se observa cierta recuperación sobre todo en corredores nacionales hay una situación mundial cambiante que afecta a esta industria y la mayoría de analistas no prevenen una recuperación hasta el año 2023 entonces en este contexto Hotel Bets ha redimensionado sus operaciones basándose en la situación del mercado y ha reducido su plantilla como decía un 10% confían que con esta medida dando prioridad a la recuperación se hagan reforzados de la crisis y tengan nuevas oportunidades de negocio esta noticia que no es precisamente muy buena sería la última de esta semana que tenemos que te llevas para vosotros Muchísimas gracias Sara, Sergio hace dos semanas nos adelantasteis que os gustaría que la gente comente las noticias en el chat os animamos a seguir haciéndolo chicos participar y opinar sobre aquellas noticias que Sara y Sergio nos traen cada semana y ahora nos vamos a ir a nuestra sección de tip de nomad de consejo de nomad El tip de los revenue nomads y esta semana la sección va a ser un poco diferente porque normalmente traemos una tip muy cortita algo súper útil y hoy no traemos una tip hoy traemos una cantidad de medidas de actuación para los hoteles en el COVID-19 porque no podemos dejar de compartir ese trabajazo que ha hecho nuestra María Rodríguez nuestra revenue nomad de la segunda edición que se anima hoy a participar en el revenue nomads insights para contar qué es esto de lo que estoy hablando cuéntanos María a pesar de que es mucho más sigues teniendo un minuto nada rapidito gracias os cuento que bueno durante el confinamiento después de haber visto un webinar de Héctor Coronel que es el nuevo director de turismo en Madrid me surge esta necesidad de poder ayudar y de compartir de manera altruista lo que sé sobre todo mi tiempo que era el que tenía mucho y él me pone en contacto con Hostelea y en Hostelea se generan se crean unos grupos de trabajo por mi background de hostelería de hoteles etcétera me ponen en la de organización del trabajo que era básicamente reagrupar todos los procedimientos todo lo que había salido nuevo todo el tema de limpieza higiene y seguridad y junto con mi compañero al que nunca he visto todavía en persona así que la tecnología es maravillosa con José María Sánchez hicimos este manual que ha salido hace poquito que es una lástima que siga estando en uso y que sea útil porque la situación todavía no es la que más nos gustaría en los hoteles y lo que intentamos fue darle un matiz un poco más en medio solo a lo específico de medidas de higiene y de seguridad un poco la gestión de apertura de los hoteles o de establecimientos turísticos pues sí añadiendo las medidas pero también qué se puede hacer mejor en la gestión en cuanto a revenue a marketing a costes a gestión operativa personal una visión por encima pero bueno que tuviesen un poco de pautas que fuesen útiles en cualquier momento no solamente en momentos de crisis así que esto es lo que tenemos María pues dejamos el enlace en el chat para esas medidas que recomendáis que efectivamente como tú dices ojalá les sean muy útiles durante poco tiempo a mucha gente eso es muchas gracias gracias María y ahora nos vamos con la reflexión de Jaime de esta semana que quiere salir volando cuéntanos Jaime que nos traes hoy el tip de Jaime aquí va mi mi reflexión de de esta semana que en realidad es una reflexión del año 2016 yo mi compromiso un poco con los nomads es lanzar aparte de todo lo que hacemos y tal un mensaje especial potente para ellos a la semana y también quiero compartirlo con el resto no quiero guardarlo solo para los nomads pero bueno sí que sí que está motivado para ellos para potenciarlos ¿vale? este mensaje estos mensajes suelen estar relacionados con alguna de las dimensiones de la persona que son la física la emocional la mental y la espiritual y la de hoy toca las partes física y la emocional y la mental más de lleno más que las otras entonces es un artículo que escribí en el año 2016 que se llamaba todas las mañanas vuelo como Superman y ando sobre la luna y os lo voy a leer dejo claro empiezo a leer ¿vale? dejo claro en primer lugar que no me he vuelto loco lo que no tengo tan claro es que teniendo en cuenta lo que estoy a punto de contar en este post no esté un poco torcido de nacimiento ¿es una metáfora lo que voy a contar? no desde hace unos meses todas las mañanas vuelo como Superman y ando sobre la luna he descubierto que el ser humano tiene un gran problema se empeña en pasar mucho tiempo con otras personas o haciendo multitud de cosas para mantenerse ocupado pero no dedica mucho tiempo a estar consigo mismo y a conocerse por dentro este blog en el que lo escribí que es jaimechicheri.com y es un blog en el que reflexiono mucho sobre mis actos hábitos éxitos fracasos y asuntos varios me está ayudando a conocerme mucho en él escribo cosas que me hacen reflexionar y actuar en consecuencia antes solo reflexionaba pero no actuaba aquí voy a hacer un parón voy a dejar de leer pero no os digo la cantidad de cosas que he hecho gracias a escribir y es una de las cosas que os animo a todos aunque no tengáis un blog escribid para vosotros yo escribo varios diarios por la mañana tematizados y la verdad es que me ayuda mucho sin ir más lejos este post es fruto de una reflexión que hice en septiembre de 2016 sobre la jornada laboral de 15 horas 15 horas me gusta mucho mi trabajo pero me he dado cuenta de que este me estaba generando dependencia como si una droga se tratase y realmente ahora que lo miro con perspectiva que trabajo muchísimas menos horas y realmente trabajuego es decir yo disfruto muchísimo trabajando antes estaba pendiente del correo y de no sé qué y de no sé cuántos ahora he aprendido productividad como decía Javi en su entrevista pues fue en 2016 cuando empecé a familiarizarme con todo el tema de productividad entonces decidí retomar aquellos hábitos que me habían devuelto a la vida para lo cual escribí otro post pero en esas dos horas que dedicaba todas las mañanas a hacer deporte hice unos pequeños cambios el primero fue hacer realidad mi sueño de volar nadaba diariamente 12 kilómetros en una piscina de 20 metros cuando tienes cierta experiencia nadando esto te hace esta se te hace muy pequeña muy muy pequeña y a mí dar tanta vuelta es decir hacer 100 giros en 35 o 40 minutos llegaba a marearme y aburrirme de hecho este no fue uno de los principales motivos que me llevaba que me llevó que este fue uno de los principales motivos que me llevó ese dentarismo la rutina aburrida y os quiero decir que hay rutina que no lo es y aquí hago otro parón y es que tendemos a entender cuando alguien dice no vuelta a la rutina para mí la rutina es maravillosa es un método que te hace optimizar las cosas que no te gusta hacer para poder dedicar tiempo a las que te gusta hacer entonces decidí que cada X vueltas en el momento del impulso en lugar de hacer técnica lo que hacía era me ponía en posición de flecha y entonces y entonces hacía como como de Superman entonces pasaba dos o tres segundos pues volando como Superman vale no vuelo realmente como Superman pero hay algo más conocido no lo conozco pero si queda algo de niño en ti en cada uno de vosotros quien me conoce sabe que que aún no he llegado a crecer del todo y es algo que me encanta deberías dejarlo salir y el otro punto es andar sobre la luna tengo la suerte de tener un pequeño spa en el gimnasio y entonces lo que hago es después de volar como Superman me levanto me pongo pues a en ese pequeño spa pues a dar saltitos y es como andar sobre la luna y es súper relajante y es una forma brutal de empezar el día digamos que este artículo lo escribí en 2016 y ya no lo hago por las mañanas yo ahora hago deporte alrededor de la una de la tarde sigo volando como Superman a la una de la tarde pero no quiero que os quedéis con este concepto quiero que os quedéis con el concepto de jugar conclusiones la importancia de escribir para crecer el equilibrio es importantísimo el concepto de work hard play hard que quien me conoce sabe que lo llevo a rajatabla pero poner un harder poner un play harder es decir diviértete mucho porque la vida es muy corta y la importancia de estar en el ahora en resumen nos invito a buscar la manera de jugar todos los días como ya os he contado en mi post tuve un tiempo en el que volaba como Superman y andaba sobre la luna todas las mañanas y ahora viajo a diario a vivir mil aventuras con Juanita y Chino y es que ahora en lugar de trabajar en casa cuando no estamos de viaje cojo la furgo y me voy a 500 metros de mi casa a un pinar maravilloso con mi perro y trabajo andando trabajo hablándole al iPad y disfruto muchísimo y lo he intentado hacer en un tiempo récord Ana sé que vamos un poco mal de hora y nada muchísimas gracias a todos por escucharme gracias muchas gracias Jaime gracias a María gracias a Carlota gracias a Isi un programa súper inspirador hoy en el que hemos volado con el emprendimiento de otras personas de grandes profesionales de algunas que empiezan como Isi y otras que llevan muchísimo tiempo como Carlota y de las que tenemos muchísimo que aprender llevan el tiempo que lleven sobre todo esa energía y ese amor que transmiten las dos por lo que por lo que hacen muchas gracias a Laura a Sergio y a Sara a Lorena por estar todas las semanas con nosotros y gracias a mí por aguantaros a todos un beso enorme nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde hasta pronto muchas gracias que merece ser feliz